Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy volvemos con la sección de noticias impactantes que no te cuentan. Ya sabéis, todas aquellas noticias que no aparecen o no suelen aparecer en los medios de comunicación. Noticias de temas tan interesantes como arqueología, astronomía, ciencia, misterios, enigmas y forteanismo. Todo lo que tenga que ver con lo extraño, pero de actualidad. Ya sabéis que existe un gran filtro. Los medios de comunicación solo cuentan lo que les interesa a unos pocos. Y es el prisma que deforma la visión de la propia sociedad. Porque ese filtro solo cuenta a cuentagotas todos esos temas bajo intereses políticos, económicos, etc. Hay una realidad mucho más rica y grande en cuanto a conocimiento y cosas que están pasando actualmente que ignoramos simplemente porque la caja tonta establece un ritmo en cuanto a las cosas que debemos aprender, saber. Por eso esta sección es muy importante en mi canal traer noticias impactantes que no te cuentan. Así que hoy vamos a ir desde lo más pequeñito que es el ADN hasta las profundidades del espacio porque hay avances significativos en todos estos temas. Sin más dilación, vamos directamente con noticias impactantes en el mundo del misterio. La primera de las noticias hace referencia al mamut, al extinto mamut lanudo. Lo que pasa es que esta noticia de intentar clonar o devolverle a la vida este animal extinto tiene un trasfondo muy oscuro porque la entidad que más interés tiene en devolverle a la vida a los mamuts es la CIA. La CIA quiere revivir a los mamuts lanudos. Y esto lo ha expresado a través de una firma de capital de riesgo llamada Incutel que invierte millones en una empresa llamada Colosal Bioscience en Texas. La CIA está financiando el proyecto. Pero, paremos un momento. ¿Por qué la CIA? ¿Qué tiene que ver la CIA con el interés de devolver la vida a los mamuts? Pues parece ser que aquí lo que hay de trasfondo es que Estados Unidos quiere sentar las bases, ser los primeros en sentar las bases éticas, morales, tecnológicas de la manipulación genética en cuanto a cortar genes, colocar otros y poder, bueno, generar esa visión de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, antes que otras naciones. Al menos es lo que está padeciendo con todo este aspecto del gobierno metiendo mano a las técnicas CRISPR, ya sabéis, CRISPR, que son las técnicas más avanzadas y más prometedoras que existen en la humanidad, como tijeras que cortan el ADN y pueden colocar otro tipo de ADN convirtiendo el sujeto en cosas muy diferentes. Veremos qué pasa con esto. También quieren revivir al, ¿cómo se llamaba?, tilacino, el tigre de Tasmania. Pero el interés es sentar las bases de lo que vendrá en el futuro con todo este aspecto. ¿Quizás el ser humano puede elegir los genes que más le convenga? Eso está por ver. Siguiente noticia. Y nos vamos a ir a otra pantalla porque quiero que veáis esto. Parece ser que acaban de encontrar unos extrañísimos murales en China que pertenecen a la dinastía Song del año 960 al 1127. De hecho, se considera una de las dinastías más importantes, más avanzadas de allí, ya que fueron los que revolucionaron la ciencia, la economía, también condiciones sociales de todo el imperio. Claro, estos muros miden tres metros, están ocultos en la ciudad de Caifeng y son reliquias de tiempos pasados. Fijaos lo rico, lo extenso que tiene en cuanto a la iconografía de estos muros, que pertenecen a una civilización que ha desaparecido. De hecho, se cree que hay 100 metros de murallas. Han encontrado 23 metros por ahora en la parte sur y unos 21 metros en la parte norte. Pero se espera que pueda existir hasta 100 metros de este tipo de murallas. Bien, hasta ahora han excavado en 117 sitios, por lo que he podido estar viendo, y también han encontrado ruinas de un imperio olvidado. Y esa es la noticia, ¿no? Saber, conocer que existen aún vestigios de civilizaciones muy antiguas y también muy avanzadas que desaparecieron de la noche a la mañana y que han dejado un legado esperando a que alguien pueda descubrirlo y quizás traer a la vida esos conocimientos que hoy parece que no existen. Una interesante noticia sobre arqueología y continuamos con la tercera. La tercera de las noticias hace referencia a otra noticia que hace un tiempo os estuve hablando de ella. Y hace referencia a esto. Bueno, parece ser que acaban de descubrir como dos estrellas de neutrones chocan entre sí y rompen el espacio y tiempo. Pero en este avistamiento, que bueno, he dicho que acaban de descubrir, pero realmente acaban de publicar los estudios de esto hace poquito, porque la observación es del 2017. Lo que pasa es que aquí hay otro dato muy interesante. Y parece que en el choque, perdón, en el choque de estas dos estrellas de neutrones han visto que el chorro de energía que ha emitido hacia el espacio es siete veces superior a la velocidad de la luz. Y claro, esto no puede ser. Rompe las leyes de la física. No hay nada conocido que pueda superar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es siete veces superior? Claro, ante los datos, lo único que se ha podido explicar ante este extraño suceso es que se trata de una ilusión óptica o algún tipo de ilusión, algún tipo de dato que hace que se perciba antes el chorro que la propia luz. Y esto ha generado una confusión porque no hay nada que pueda superar la velocidad de la luz. Esto rompería las leyes de la física. Las estrellas de neutrones son el resultado de estrellas supermasivas que han muerto, por así decirlo, que han explotado en una supernova y han dejado el corazón girando a una velocidad que no podemos ni llegar a imaginar. Han resistido el colapso gravitatorio porque si no se convertirían en agujeros negros. Y para que os hagáis una idea, una estrella de neutrones puede pesar 500.000 veces nuestro planeta Tierra y puede tener solo 10 kilómetros de tamaño. Una cucharadita de una estrella de neutrones puede pesar más que todo lo que tenemos en el planeta Tierra. ¿Cómo puede ser? Pues estos son objetos que existen y que han chocado en el choque. No han resistido el colapso gravitatorio. Se han convertido en un agujero negro. Y han emitido ese chorro que parece romper las leyes de la física. Pero por ahora nos dicen que es una ilusión. El haz de luz va por delante que el chorro. Esa es la explicación de la ilusión. Y parece que va más rápido. Pero ilusión. Esta es la noticia. Nos resulta bastante interesante y por eso la traemos ante todos. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente noticia es esta. ¿Os acordáis que hace un tiempo os estuve hablando de la misión DART? La misión DART corresponde a una misión de la NASA que lo que hizo fue impactar un satélite contra un asteroide para ver si podía la humanidad desviarlo de su órbita. El satélite viajó 11 millones de kilómetros hasta este asteroide llamado Dimorphos. Un asteroide doble porque tenía un asteroide más grande al cual orbitaba Dimorphos. Y esta sonda satélite de 600 kilos chocó fuertemente el 26 de septiembre de este año. Y en ese choque se esperaba que desviase su órbita. Después de unas semanas, bueno, ya casi un mes, se ha dicho que efectivamente la primera misión de defensa planetaria de la humanidad ha tenido éxito. Y esto obviamente interesa a todos, desde los más buenos hasta los más malos, hasta los que realmente controlan muchas de estas cosas en las sombras. Porque defender la Tierra es un objetivo, es el mayor objetivo de todos, ¿no? Si no, nos quedamos sin nada. Pues parece ser que han tenido éxito. Se esperaba que con el choque, la órbita de Dimorphos a Didymos variase 73 segundos. Y no ha sido así. Ha variado 32 minutos. Se ha desviado 25 veces más de lo esperado. Claro, esto demuestra que no hay un control realmente de lo que puede pasar al intentar desviar una enorme piedra espacial. La misión ERA comenzará en cuatro años y lo que quiere hacer con esta misión es observar el cráter y las características de los asteroides para tener más datos. Respecto. Bill Nelson, director de la NASA, ha dicho lo siguiente. Esta misión demuestra que la NASA está lista para lo que vendrá en el futuro. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso saben algo al respecto? Hombre, es inevitable que algún día pase uno, diez, cien, mil o un millón de años o más, esperemos que sea más. Es inevitable que algún día nos va a dar un enorme asteroide. Por probabilidad. Pero no es lo mismo Dimorphos, que no mide mucho, digamos, para causar una extinción, que una asteroide de 10 kilómetros, por muchas onditas que tiremos. Pero bueno, ahí está. Y esto es lo que han conseguido. Ha sido un éxito. O al menos es lo que nos han dicho. Siguiente noticia. Tenemos esta de aquí. Lo que estáis viendo es la Antártida. Parece ser que han descubierto el ADN marino más antiguo de todos los tiempos. Han descubierto ADN de un millón de años enterrado en las profundidades marinas. Esto es así porque han empleado una nueva técnica, dos universidades conjuntas, a la Universidad de Bonn y la Universidad de Tasmania. Ellos dos han hecho una técnica nueva para encontrar restos de ADN muy antiguo en los sedimentos del fondo oceánico. Encerrado en las rocas, enterrado bajo capas de tierra que pertenecen al tiempo, al transcurso de los millones de años, pues han descubierto ahí varias trazas de ADN de diferentes animales y algunas de más de un millón de años. Lo han llamado seda ADN, haciendo referencia a que pertenece a sedimentos. Claro, han detectado ADN de animales muy variados que vivieron hace un millón de años, como por ejemplo las diatomeas. Es un alga unicelular, una especie de fitoplactón. Ahí estaba, en el ADN, bajo las profundidades marinas. Y fijaos cómo acabamos estas noticias y cómo hemos empezado. La CIA queriendo traer a la vida, causar una desextinción de mamuts lanudos y luego otras universidades encontrando ADN de hace un millón de años. ¿Qué pasa si se mezcla este ADN tan antiguo con ADN moderno en otras especies? ¿Qué podría ocurrir, amigos? Pues estas son las noticias de lo que está pasando en cuanto a lo extraño, el límite de la ciencia, el límite del espacio y todos estos temas que tanto nos gustan y que traemos al canal. Invita a la reflexión, como siempre, y desde aquí os mando un cálido abrazo. Hasta pronto, amigos. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!